El Ayuntamiento de Tlajumulco realizó este viernes la destrucción de máquinas tragamonedas decomisadas. En operativos de revisión, la autoridad municipal ha retirado 53 máquinas tragamonedas ubicadas en diversas farmacias y tiendas de la localidad. Con ayuda de una máquina retroexcavadora y el sistema de compactación de un camión recolector de basura, destruyó 33 de esos equipos. De los aparatos decomisados, Tlajumulco extrajo un total de 14 mil pesos, los cuales fueron entregados al DIF municipal.